La primera vez que oí este nombre, Montaña Sagrada, mi mente como que se fue a la naturaleza, a un lugar muy lejano y me vi como en un templo hindú o en un templo sagrado, allí conectada con este aroma. Luego, poquito a poco, mi experiencia con Montaña Sagrada fue cambiando y fui conectando con esta energía que es como ir hacia tu interior, hacia ti misma, hacia el encuentro con tu Montaña Sagrada, con tu templo, con tu santidad, con tu creatividad. Y este concepto me gustó muchísimo más. Unidos esos dos conceptos, con tu cuerpo físico, con tu cuerpo mental, con tu cuerpo espiritual, puedes viajar a cualquier parte del mundo y conectar efectivamente con un templo sagrado, pero estando en tu templo, en ti misma. Y esta sinergia, que tiene unos aceites que me maravillan, como por ejemplo Ylang Ylang, que es por excelencia, para mí, uno de los aceites que más autoconfianza te proporciona. Picea negra, que trabaja y te apoya mucho toda la parte del subconsciente. Abeto balsámico de Aidajo, que es un aceite muy potente. Y cedro, que es también uno de mis favoritos, que me gusta mucho aplicarlo en la zona de la fontanela, porque te ayuda a que tus pensamientos sean mucho más positivos. Es un aceite muy calmante, muy relajante. Y bueno, yo creo que cuando Gery hizo esta mezcla, Gery-John, para quien no lo conozcáis, es el dueño de la compañía de John Levy, que era un nombre que conectaba muchísimo con la naturaleza, con las plantas, e hizo muchas sinergias. Y bueno, a veces solamente los nombres te traen mensajes, ¿no? O por lo menos es lo que yo sentí con esta mezcla de aceites esenciales. A mí personalmente, cuando la he utilizado, me aporta sentimientos de fortaleza, de confianza, de autoestima. Me hace ir como hacia mi interior, ¿no? Sobre todo, pues eso, hay momentos que necesitamos conectarnos interiormente y tener un sentimiento profundo de fortaleza y de conexión contigo misma, de que tus pensamientos, tus proyectos, tu propósito de vida, lo que tú quieres, está ahí deseando que tú lo acojas para decir, venga, voy a por ello, ¿no? Entonces, con esta mezcla yo he sentido eso, fortaleza, confianza, empoderamiento, ir hacia adentro, a lo más sagrado de nosotras mismas, a esa conexión espiritual de fortaleza interior. Inhalado te proporciona mucha tranquilidad, mucha paz. Me gusta también llevarlo como perfume, y hay veces que en este colgante me pongo una gotita y, bueno, pues lo aplico un poquito por aquí para llevarlo como perfume, el aroma me sube y durante el día, pues estoy en esta montaña sagrada que soy yo, que eres tú y que somos todos, o que puede ser un lugar con el que conectemos. Pero, si estamos conectados con nuestro interior, cualquier lugar se puede convertir en una montaña sagrada para nosotros. En el difusor también lo podemos poner y, bueno, pues a mí me hace transportarme a ese lugar en el que muchas veces la imaginación o hemos tenido la suerte de físicamente ir o tenemos también la posibilidad a través de meditaciones, a través de relajaciones, a través de conexiones, de volar con nuestra mente e ir a esa montaña sagrada que donde nosotros queramos está, pero fundamentalmente yo la siento en mi interior. Espero que tengas una experiencia con este aceite y que lo pruebes. Mi nombre es Rosy Tirado. Me puedes encontrar en Instagram, en rosy.infinitamenteconsciente. Y nada, eleva tu frecuencia y viaja a tu montaña sagrada.